Tu talento tiene una nueva oportunidad. Convertite en la próxima estrella de la movida tropical. Vas a poder vivir como un verdadero artista, haciendo lo que más te gusta. El premio, grabar tu propio CD. Si sos mayor de 16 años, te esperamos el jueves 10 de mayo de 13 a 20 horas en Hipólito Yrigoyen 272 Avellaneda. Última oportunidad, no te lo pierdas. Pasión Canta 2012. Gracias por ver el video.